La palabra, y eres algo que acabas conmigo Y la mente, de mi alma separa Tengo que, me gustar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino, será mi cementerio Y más allá, de tu conciencia De esta ronda tan oscura De que la grana, como echarme la oscura Mi corazón, lo que te doy De que la grana, como echarme la oscura De que la grana, como echarme la oscura